de consultas y de lo que ha cambiado también las recomendaciones en este tiempo de la instancia de los niños, de quedarse en sus casas, de no ver a sus amigos, de no ver a sus abuelos de cómo explicárselos y de cómo no transmitirle esa ansiedad es alguno de los temas que vamos a tratar con el médico pediatra del Servicio Médico Integral Eduardo Regueira, buenos días, gracias por acompañarnos Buen día, por favor, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, muy bien Bueno, mucho si te seguimos a través de Twitter, Eduardo, nos vamos enterando por allí porque además de brindar una cantidad de información, queda abierta una asesoría donde muchos te van planteando temas y de ahí aprendemos todos también Bueno, sí, a ver, estamos en un momento de pandemia, un momento histórico nunca antes vivido la medicina moderna y es el momento que hay que ponerse a disposición yo creo que los profesionales hay que poner el título, el tiempo, la cara empatía, tranquilidad y sobre todo mucha paciencia para manejar la ansiedad, los miedos que puede tener la población y así de esa manera manejar esta pandemia Claro, Eduardo, deseamos ansiedad, miedos, incertidumbre, aburrimiento a veces hablamos también, claro, de algunos trastornos que pueden empezar a aparecer o que se pueden incrementar con este encierro y sobre todo es cómo tratar en este caso a los niños y cuando hay que contarles qué es lo que pasa Sí, yo creo que a nuestros niños, primero, cada casa es un mundo, ¿no? En base a esas realidades, ya sea cómo es esa casa, si tenemos un verde para jugar si no tenemos, si es un apartamento, si hay mucha gente hacinada En base a eso, ser creativos Ser creativos al momento de la actividad física o de que esos niños quemen energías, no se aburran Pero me parece fundamental lo que vos decías del momento de transmitirles tranquilidad de explicarles qué estamos viviendo, qué está pasando, por qué no podemos salir afuera Salir en el sentido de salir a jugar, juntarnos con amigos, tener la vida que se venía teniendo normalmente antes Y bueno, eso hay que manejarlo, preguntarles qué es lo que ellos creen que está pasando El tema del coronavirus, cómo se maneja, ¿no? Hay que escucharlo mucho a los niños Es como decía el doctor Marcos Munstock, ¿no? Los niños, los más chiquitos son seres pensantes, casi que son seres humanos Tal cual Eduardo, algunos especialistas lo que recomiendan es precisamente aferrarse a las certezas que tenemos en este momento Y a las oportunidades también, ¿no? Porque muchas veces en ese escenario de incertidumbre, el niño a veces se puede ver como desbordado Y lo que algunos sugieren es, ta, aferrémosnos a las oportunidades Nos agarró una pandemia, pero por ejemplo en el medio de la era tecnológica Entonces, si bien no podemos ver a nuestros abuelos, nos podemos comunicar con ellos a través de una llamada o una videollamada o un mensaje de texto ¿Vos cómo evaluás estas opiniones? Y si te parece que, ¿de qué otras maneras podemos capitalizar con esa oportunidad? Sí, tal cual, lo que vos decís es tal cual Sobre todo, desde el momento de optimizar y hacer que ese distanciamiento sea físico Claro, sea físico y no social Si bien es un distanciamiento físico y social La parte social la podemos manejar, como decías vos Ya sea con las videollamadas, con el manejo de Zoom Al momento de hacer actividad física, viendo videos de bailes, de juegos Cosas que a nosotros nos generen muchísima creatividad Siempre respetando y teniendo en cuenta la realidad de cada casa Bueno, es fundamental el manejo y la comunicación diaria Para nuestros niños y para nuestros adultos mayores Porque ellos también la están sufriendo de no poder ver a nuestros niños Imagínense un abuelo que no puede ver el nacimiento de su nieto Por las restricciones sanitarias que tenemos Y ahí entra a jugar mucho, el gran aliado También hay que manejarlo con cautela, que son las pantallas Claro Eduardo, en una de tus intervenciones hablabas también del uso de tapabocas Porque ha cambiado también la recomendación de la Organización Mundial de la Salud Antes nos decían que no era aconsejable Porque uno, y sobre todo quizás también los más chicos Se lo ponían, después se tocaban los ojos, la boca, no se lavaban las manos Como que bueno, tiene que estar todo acompañado Y ahora esto ha cambiado ¿Cómo explicarle a los niños que no se toquen la cara, la boca, los ojos? Y además a partir de qué edad pueden usar los tapabocas? Sí, 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 es difícil A ver, menores de dos años no recomendamos el uso de tapabocas Hay un riesgo de sofocación también Si bien es bajo, está presente, está descrito, está en artículos A partir de los dos años, el uso del tapabocas En los niños, al momento de salir Ya sea para el uso racional del espacio físico Dar una vuelta, ir a una plaza Siempre respetando las recomendaciones del ministerio Y todo lo que charlamos Y ya todo el mundo sabe a esta altura de la pandemia Lo que es el tracimiento social y físico Para evitar el contagio de este coronavirus Bueno, me parece que a esta edad De los dos años, a los cinco, seis, los preescolares Las actividades lúdicas El hecho de jugar todos El uso del tapabocas familiar al momento de salir Si yo tengo que salir con mi hijo Usamos tapabocas, tapabocas copados Mira, yo tengo este tapabocas Bien pediátrico Claro Y es eso, ¿no? Y bueno, entra a jugar mucho también Si, por ejemplo Si tenemos que... Y ponemos ejemplos prácticos Si salimos Si tengo que ir al supermercado Y no tengo con quien dejar a mi hijo Y voy a ir con él ¿No? Y va a usar tapabocas Lo mismo Al momento de Si él toca alguna superficie O se toca el tapabocas Tener alcohol en gel O después el lavado de manos Recordar que el lavado de manos Es fundamental Para evitar la propagación de este virus Bien, Eduardo En los últimos días Retomaron las clases En algunas escuelas rurales De hecho, algunos colegios Este... Privados También están empezando a evaluar La opción de retomar las clases presenciales ¿Esto es favorable para los niños? Bueno, a ver Lo que es fundamental Es ir monitoreando Esto es como decía recién Nole, ¿no? Es decir La ciencia Un día Nosotros decimos un día una cosa Y va evolucionando Y bueno Antes Ahora hay que salir con tapabocas Ahora Hay que usar tapabocas obligatorio Al momento de No se respete El distanciamiento físico De los dos metros Por el riesgo de contagio Y bueno Hay que ir viendo Hay que ir viendo Y nosotros Vamos a estar siempre monitoreando Desde los pediatras La sociedad de pediatría Las distintas Mutualistas Hay que estar viendo ¿No? Y valorando La salud O el riesgo sanitario De nuestros pacientes ¿No? Si llega Hay que hablar El grupo asesor honorario Que es la cabeza De este equipo Si hay algún riesgo En esta cantidad de consultas Que debes tener Te deben llegar Lo que decía Facu ¿No? Bueno La escuela de mi hijo Ya puede ir Pero es voluntario ¿Qué hago? ¿Lo mando? ¿No lo mando? Va a depender también Va a depender también De la situación sanitaria ¿No? Y la disposición De cada una de las escuelas Lamentablemente Cada escuela Termina siendo un mundo ¿No? El tema de la higiene De distanciamiento físico El distanciamiento físico En los niños Es difícil En la escuela En el momento del recreo El uso del tapabocas Hay incertidumbre Hay miedo Y me parece que en estos casos Las directivas son claras ¿No? Siempre en columnarse Lo que diga el ministerio A las recomendaciones De este grupo Hablamos del miedo Del distanciamiento De los niños Con respecto Sobre todo A los adultos mayores A los abuelos Por la población De riesgo O que en muchos casos Hasta puede llegar A vivir con los abuelos O con gente adulta Entonces Que salga Lo imprescindible Lo menos posible Que no vaya a la escuela Te pueden llegar a decir Algunos familiares Pero cuáles son las posibilidades De que el niño enferme Y cuáles son las posibilidades De que el niño enferme De gravedad El riesgo Si uno va a la casuística En el mundo El riesgo De que De la mortalidad De la mortalidad De la mortalidad Es baja Pero como parte De la sociedad Los criterios Epidemiológicos En los niños Es igual que en los adultos El riesgo de contagio Está presente Ellos pueden encontrar La enfermedad La pueden diseminar Una de las primeras Decisiones Fue suspender las clases Cortar esos salones De 30 20, 30 chiquilines Para no diseminar Hasta ahí Eduardo Se decía Como decíamos Todo va cambiando La ciencia Nos va diciendo Qué hacer Hasta ahí era Bueno Pero los niños Lo que pasa Que lo pueden tener Pero no son asintomáticos O es un resfrío leve Y puede contagiar al resto Pero no se hablaba De casos complicados En niños Donde realmente Su vida Puede correr riesgo Exactamente A ver Han habido fallecimientos De niños Por coronavirus En el resto del mundo Acá en Uruguay No ha pasado eso A ver Entra a jugar mucho También La predisposición De alguna patología Preexistente En niños Que pueda generar De que este virus Conlleve A que terminen Un CTI O ventilado O puedan morir Pasa lo mismo Con el virus de la gripe Son virus que Que también Que pueden generar Comorbilidades O puede ayudar Lamentablemente A que el niño O la persona Termine en un CTI O ventilado O pueda fallecer El riesgo Lo que vos me decías Es bajo La cantidad No hay que tener Niñofobia No hay que pensar Que los niños Son agentes del mal Que van a salir A diseminar Todo el tipo de enfermedades Son agentes Son agentes Transmisores Como son los adultos También Tal cual Bueno Lo importante Antes de cerrar Es la campaña La vacunación Antigripal También Vacunarse En estos casos En tiempos de pandemia Es fundamental Sobre todo En pediatría Los grupos de riesgo El grupo de riesgo En niños Es de 6 meses A 5 años Los menores de 6 meses No se pueden vacunar Sugerimos Como estrategia Acapullo Que se vacune Todo el resto De la familia Los padres Ahora los abuelos No pueden visitarlos O los cuidadores O el resto De esos De los niños Menores de 6 meses Que se vacunen De los acompañantes De 6 meses A 5 años Que se vacunen Sí, perdón Ese público De riesgo específico De 6 meses A 5 años Es el que viene En la próxima fase De la vacunación Además Ahora empieza El primero de mayo Exactamente Exactamente Ya podés sacar ahora Sí Toda la información Está en la página Del ministerio Hay que agendarse Vía web O por el 0800 4567 Y ahí te podés agendar Sí, la idea De esta campaña En pandemia Es evitar la aglomeración Empieza el lunes 4 Porque el primero de mayo Es viernes Después viene el fin de semana Pero bueno Ya se pueden anotar Hay que agendarse Para evitar lo que sea Eduardo la aglomeración Con respecto a la vacunación Una cosita más Que es fundamental Nuestros niños Tienen que tener Las vacunas al día Desde que nacen Hasta los 15 meses Tienen que tener Las vacunas al día A los 12 Y a los 15 meses Ahí tiene las dos Y el sarampión Por ejemplo Y en época de pandemia No hay que olvidarse También que hay otras Enfermedades Infecto-contagiosas Que andan circulando Sobre todo en Argentina Y Brasil Que es el sarampión La vacuna es al día Bien Eduardo Y con todo esto Uno dice Bueno El mejor lugar Para que esté Mi hijo Es en la casa Y los cirujanos Advierten De una cantidad De accidentes Que elevaron Las cifras Justamente De los niños En la casa Sí 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 Estando en cuarentena Hay cosas que se vuelven rutinarias ¿No? Uno Pensando Mucha gente con teletrabajo Que está Concentrada Trabajando Y bueno Los niños Que bueno Ellos se quedan sentados Ahí quietitos Empiezan a parar Va Viene Y entra en esa cotidianeidad O esa rutina Y bueno Cuando nos quedemos a dar cuenta Fue a la cocina Y bueno No sé O fue al enchufe Directamente Es decir No caer En no controlarlos En no vigilarlos Siempre dentro De lo que es El cuidado En los niños Si tienen en cuenta Los riesgos Sí Si tomar más recaudos Que nunca Exactamente Exactamente No subestimar la situación Eduardo Reira Muchísimas gracias Por acompañarnos Bueno A las órdenes Y cuidemos a los más vulnerables Igualmente Chau chau Bien 58 minutos pasos